Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Bending of Isaac Afterbirth Plus Vamos a jugar con Blue Baby, vamos a jugar con Blue Baby por una sencilla razón Porque me estoy fijando, estaba mirando antes de empezar a grabar este vídeo Digo, hemos terminado un challenge en el último y ahora tocaría una run Pero estoy viendo que casi todos tienen todo hecho de shield, menos Blue Baby y Isaac Y Blue Baby, yo creo que le toca, no hemos cargado a Hash con Blue Baby, no está nada mal Pero yo creo que le toca intentar hacerlo y ya así nos podemos centrar única y exclusivamente en conseguir la Polaroid Nos vamos siempre a la catedral a partir de ahora Blue Baby, uno de los personajes, a mi me gusta mucho, me parece guay Es un poco más complicado que los demás por el hecho de que no puede ganar corazones rojos Pero tiene sus cosas buenas, como por ejemplo los pactos con el diablo asegurados Eso está bastante chachi Y tiene un poquito más de daño de lo normal Vamos, cuando digo un poquito más hablo de .17 de daño Que no es que sea mucho, pero oye, es más daño Y bueno, cuando ya tienes la Polaroid o el negativo, tienes el efecto El efecto de la Polaroid y el negativo solamente se produce cuando bien no tienes vida O sea, no tienes vida roja o cuando solo tienes medio corazón de vida roja Entonces es básicamente tener el efecto asegurado siempre con Blue Baby No sé, a mí me parece guay Lo de la caca, bueno La caca es un ítem que a no ser que tengas la caca de piedra como a Valorio Es un poco inútil Pero ahí está La lepra Vale, la lepra No nos interesa con este personaje Salvo estéticamente que está gracioso La lepra si no recuerdo mal Tengo que hacer algún esfuerzo que otro de memoria con algunos ítems Sobre todo con los más nuevos Que como llevaba un tiempo sin jugar La lepra Si no recuerdo mal Cada vez que te pegan Se te cae un cacho De carne Un cacho de piel Y queda como un orbital que bloquea Que bloquea Ostras, chaval Espera, espera que me la lían estos Mira, ahí está el trozo de lepra Cada vez que te pegan se cae un trozo de lepra No siempre Creo que hay una probabilidad No es siempre Y bloquea Lo que pasa es que no es un orbital permanente Sino que se va rompiendo Como En la vida real Con la lepra La lepra no es Tan exagerada Como dato curioso La lepra no es tan exagerada Como Se pinta En muchos sitios Pero Si que es verdad que bueno Hay formas en las que La piel Tiene Heridas y tal Pero no es No sé si la gente se imagina Que los leprosos van Soltando trozos de carne Cada vez que andan No es así Ni muchísimo menos Pero bueno Y Vale, mosquitas Una llave Me viene bien Vamos a intentar ir un poquito más rápido Por si acaso pudiésemos hacer El El boss rush Pero vaya Lepra no es el mejor ítem Que nos podía tocar Pero vamos a hacer lo mejor Que podamos Con lo que nos ha tocado Esa es la gracia Objetivo en esta run Terminar matando a Muriendo nosotros No, la verdad ¿Ves? Ya se ha roto Uh, Magic Mash Esos son buenas noticias Magic Mash 2.75 de daño Porque cambia el multiplicador Aparte de sumar De sumar daño Eh Corazones rojos No nos interesa Magic Mash Eh No, perdón La lepra Como habéis visto Es un orbital Que hace daño Pero que desaparece Al utilizarlo Digamos El contacto con los enemigos Lo va deshaciendo De todas maneras Buenas noticias Eh Con el Con el Magic Mash Y probablemente terminemos Salvo que haya algo Super, super bueno En el pacto con el diablo Vale El El grano El grano Hace que alguna De vez en cuando Saldrá push Es que el juego es brutal Saldrá push Y si toca la push A los enemigos Los ralentiza Uh Baby Necesitamos Estaría bien conseguir bombas Estaría bien conseguir bombas Para esa sala Puede estar muy, muy bien Me encanta que el grano Sale ahí Lo podéis ver Asquerosísimo Vale No tenemos ni una sola bomba Así no sale alguna Ok Genial Como Lo que si se nota Es tener casi 7 de daño Es que por ejemplo Que si todos los enemigos Caen de 2 golpes Estos caen normalmente en 3 Y ahora caen en 2 Ok Perfecto Creo que voy a ir a la tienda Por si hubiese un corazón espiritual O una bomba Compro una de las dos cosas Hay las dos cosas Interesante Creo que era la bomba Por hacer lo siguiente Vamos a ver si sale bien La idea es Si la ponemos aquí Rompería las Vale Me vale Me vale Me vale Entonces ahora No sé si voy a poder Va a ser imposible Bueno vamos a poner una aquí Esto es vida Y ahora Vamos a hacer esto Rompemos aquí Genial Cogemos esto Rompemos aquí Otra bomba más No está mal Cogemos esto 5 corazones Más o menos ha salido bien Y vamos con el boss Ya digo 5 corazones Si no nos tocan Que no debería tocarnos Eh Uf Muy rápido lo he dicho Casi me dan ahí Este monstruo Este monstruo rojo Que es doble Tienen menos vida Pero son más rápidos Son más rápidos Y son 2 Yo no sé si son más rápidos Me da la sensación De que sí Pero Lo que tienen menos vida Es cierto Vale El halo Aumentamos todas las stats 723 Que buena Vale No nos interesa ningún ítem Por mucho que quisiera Convertirme en gapi aquí Esta no va a ser una run de gapi Vamos a ir a tope Vamos a ir a tope Vamos a intentar hacer el boss rush Creo que tenemos por ahora Buenas posibilidades Lo que voy a intentar Es no entretenerme Tengo que coger eso Tengo que coger eso La caca de piedra Lo que hablaba Aumenta muchísimo Las posibilidades De que al romper una caca Haya algún objeto Así que Ahora vamos a comprobar Efectivamente Que la probabilidad Ha subido muchísimo Madre mía La he parado en el pecho Como a mi me gusta Bien Otra moneda Tenemos una llave dorada Está muy bien ahora Para De cara Hay que romper Todas las cacas ahora Importantísimo A ver si nos toca En alguna Un corazón espiritual Que con la Con la caca de piedra Es Más que probable Sobre todo también Que vamos a conseguir Muchas monedas Ahí está Ya vamos por 5 6 Vamos aquí Vida Nos viene bien Perfecto Uh 10 Vamos a ir a la tienda De cabeza Pues estaría guay Estaría guay Tengo ganas de terminar Cosas de la Polaroid Hay que desbloquear Cuando empiecen Las runs Me decís Doc Los vídeos son muy cortos No os preocupéis No os preocupéis Que vais a tener vídeos Largos Cuando empiece El sufrimiento De verdad Porque esto es un paseo Por el parque Comparado con lo que se viene The Lost Y Keeper Es Morir Por Jesucristo Así que no os preocupéis Es que son Muy cortos Ya ya Os gustó el vídeo De dos horas De De la run De De la run De De Que fue con Kane Creo ¿no? Ya no me acuerdo Fue una que fue brutal Si os gustó ese Os gustan Las de De Lost Y las de Keeper Os van a gustar Por Goten No lo veo tan Tan difícil En comparación La verdad Bien 28 monedas Ya Ahora lo que es importante Es conseguir Que Bien Pues entonces Si voy a utilizar esto aquí Adiós Ah mira La entrada a la tienda Es para el otro lado Vaya Joder Que mal Que mal he planeado Ese Seguimos con los cachos De lepra De todas maneras Nos da igual Porque como tenemos Esto Entramos aquí Uh Esto vale Soltamos dos cacas Espero que soltemos Dos cacas La verdad Vamos a donar un poco Aunque donemos hasta cinco Hemos subido la suerte Y la probabilidad De una De una sala A un pacto con el ángel Bueno Esto es el paraíso De las cacas Un poquito más De cadencia De disparo No hace falta La verdad Un poquito más Soy feliz Aquí tenemos poquita Vamos a aprovechar También a donar Siempre que podamos No No hay dos cacas Pensé que sí Con la batería La batería Que hemos conseguido De coche A ver Next ¿Dónde estoy yendo A todo esto? Porque si está el boss ahí No sé por qué he sido por aquí La verdad No sé qué pretendo conseguir Sobre todo cuando he dicho Vamos a ir al boss rush Y se me olvida Pero bueno Lo que no me he fijado Es si había en la tienda Vale Diarrea explosiva Que me da igual Lo que no me he fijado Es si había vida No, no había Vamos a seguir donando Seguimos aumentando la suerte Ay, me he pasado Bueno, pero mira Vale Perfecto Vámonos Vámonos Vamos a entrar por aquí Las caquitas Madre mía Además con la suerte aumentada Pues Igual nos cae Algún que otro drop Más interesante No nos ha tocado Ninguna moneda de suerte El parche Lo que hace Ese avalorio Es que cuando recibimos daño Hay una posibilidad De que Se haga el efecto De la cuchilla Creo que es Que aumenta el daño Para la sala Creo que es O cuando destruimos A un enemigo Ya no me acuerdo Vale, nos ha tocado Uno de los bosses Más fáciles De este estilo Porque este megamo Casi siempre lo que hace Es Ok Lo que hace es Spamear arañas Básicamente Tampoco Hay que ponerse las pilas Que me he entretenido Mucho, mucho, mucho Ahí Vamos a ver Que hay aquí Vale, recuperamos Las llaves Importante Genial Genial, genial Genial Tenemos bastante vida Ostras Aquí Estaba claro Me han hecho ahí La pinza asesina Vaya ¿Os acordáis? Estaba acordándome yo El otro día Yo no sé cuántos De vosotros que me veis Veíais Disney Channel No, Disney Channel Perdón El Club Disney Antes de que existiera La televisión Por satélite Había un programa En la 1 Que era el Club Disney Ponían Series de Disney Que supongo Que en Estados Unidos Sería ya Disney Channel O lo que fuera Y había una serie Que se llamaba D.O.U.G Joder Que mal lo he hecho eso Y Le gustaban los A este chico Al personaje De la serie Le gustaba Un grupo de música Que se llamaban Los Beats Que era como Una especie De Beatles Imitando a los Beatles Y la canción Que tenían Era Yogur Asesino Que siempre que digo No sé qué asesino Me acuerdo del Yogur Asesino Así Como Dato aleatorio Random Que me acabo de acordar Ay A ver Doc Vamos lentos Vamos lentos Hay que ponerse las pilas Y aquí no nos vamos a poner Dame un corazón Me gustaría entrar ahí Pero no voy a entrar Vamos Vamos bastante pupita Se nota mucho ya El daño que hace esto La lepra Bueno La lepra es graciosa Es más No sé He puesto la bomba ¿La he podido poner peor? Creo que prefiero eso Voy a pasar ya De las cacas El Flatworm El gusano plano ¿En serio tío? Que mal lo he hecho Bueno Creía que le iba a dar otra vez Hace que la La lágrima sea más Más plana Así que guay Porque cubre más espacio Bien Por lo menos hemos encontrado ya La sala de ítem Nice Lo voy a coger Lo voy a coger Me da exactamente igual La verdad La sanguijuela esta Estoy por volver a por... No, no voy a volver Pero volvería Me la ha jugado La sanguijuela Normalmente lo que hace Es que cuando mata Es que te recupera Medio corazón de vida Pero A nosotros nos da igual Porque como no tenemos Corazones rojos ¿Veis? Que sale Por ahí sale La señal De que al matarlo Se recibe El medio corazón Pero Ya te digo yo Que sí Vale Prefiero esto Aumenta la fe Aumenta la probabilidad De una sala del ángel Y aparte aumenta Creo que aumenta también La probabilidad De que toquen corazones Azules Let's go Gerdy Oh Gerdy Vale Perfecto Ya estamos Ya estamos colocados Gerdy es fácil En realidad Es estacionario No se mueve Lo que hace es atacar En plan torreta Y cuando se oculta Hay que saber moverse Hacia un lado Y poco más Lo que tiene es bastante vida Pero como vos Es simplito y fácil Y ya está Ok Vale Esto es vida Nos da exactamente igual Que tenemos por aquí Ah Amigo mío Oh No tengo bombas Que cagada Que cagada Que no tengo bombas Error Error Descomunal El mío Y ya no tengo Bah Da igual Tenía que haber luchado Contra el ángel Para asegurar A lo mejor El matar a Megasatán No pasa nada Estamos adelantando mucho Vamos a ver si llegamos Vale Me gusta más esto Oh 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 Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Espero que esté editado el video. Que haya sido lo suficientemente... ...avispado de poder hacer el corte en el video. Para que no quede horrible. A ver cómo lo haces. Hemos vuelto de la publicidad, chicos. Si no... Si habéis visto... Si habéis estado... ...un minuto... ...viendo la pantalla de pausa... ...pues os pido disculpas. Espero haberlo editado. Espero haber aprendido. Es que sí. Es increíble. O sea, mis... Uf, casi cojo la garrapata. Mis habilidades de edición son inexistentes. Por cierto, el agua bendita. Vaya pedazo de mierda de ítem. Mira que ítems malos, ¿eh? Lo único peor creo que es Abel. Creo que voy a comprar la caja esta. Prefiero esto a la caca, la verdad. Y ya de paso compro esto. Uh, Joker. Vale, ¿qué es lo que hace... ...la caja? Pues suelta valorios. Esto está muy bien hasta que empieza a llenarse. O sea que no. Vamos a hacer... Vamos a llevar este. Eh... Solo lo cambio por el... Por el cuerno y por el... Por cáncer. A ver, la caja de los abaloros de mamá. Lo que hace es duplicar el efecto de... De la... El efecto normal que tendría una de las... De los abaloros. En este caso, no duplica el... Hay una cosa que no duplica que es el... El porcentaje de... O sea, la... Vamos a ver. Doc, céntrate, que no sabes hablar. Llevo ahora mismo la cuenta del rosario, ¿vale? La cuenta del rosario... Aumenta la probabilidad de que tengas una... Una... Sala de ángel. En 25%. Como podéis visto, cuando lo sueltas se quedan 50. Entonces... Eh... Vale, ninguno de esos. ¡Explota! Ya que tenemos familiares... Mira que no tenía que haber cogido la sanguijuela. Es que no aprendo. Cuando coges un familiar hay más posibilidades de que te toque un familiar. Pues... La opción habría sido... Tenemos tres minutos para llegar a mamá. Para conseguir el... Boss Rush. A ver. A ver cómo sale... El invento. Eso, eso. Tú sigue dándote con los fuegos. Sigue, sigue dándote. Wow, wow, wow. Y... Qué pesadilla, ¿no? Es muy pesado. Bien, se ha comido su propia bomba, creo. Pues... La cuenta del rosario no me duplica la posibilidad. No se convierte en un 100% de... De posibilidades de conseguir la... El pacto con el ángel. De hecho, lo normal era que no consiguiésemos nada. Pero... Como tenemos el Joker... Oh, mamá. Que hubiésemos conseguido Gapia, a lo mejor. No voy a coger nada de esto, la verdad. El pentagrama no. No lo voy a coger. Lo voy a coger. Vale, tenemos dos minutos y quince segundos, básicamente, para conseguir llegar a... A mamá. Jodido, sí. Imposible, no. Ah, solo que vamos a necesitar... Mucho focus. Mucho, mucho focus. Y esto va a ayudar un montón. Ahora que tenemos... Que sabemos dónde vamos. Let's go. Y tenemos el... Cubo. Ay. El cerebro ese no había visto. No. No. No quería eso. Vale. Un momento. Que volvemos a por el rosario. Vale, 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 vale. Buah, vaya hostión, chaval. Me he llevado ahí. Ok. No sé si me va a dar tiempo ir a por el... Lo veo jodidísimo. Ir a por el... La sala de objeto. La verdad es que solo es una, pero me queda un minuto y medio. Voy a intentar... Voy a intentar llegar a esto como sea. Vamos. No, 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 no. Luego. No. Solo. Vamos. Me cago en mi vida. Vamos. Vamos. Venga, cállate, 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 cállate y dentro, cállate dentro Vamos Un minuto, un minuto Madre de dios Vamos a intentarlo Venga, vamos Pero qué bueno es Vale, no es Krampus Vale, qué bueno es el cubo, tío Qué bueno es Púpula duplex Vamos a intentarlo Y ahora Con un 75% me parece increíble No haber conseguido el... Dos veces seguidas el ángel, eh Pero bueno Este... Este va a ser duro, eh Este boss rush va a ser duro Pero bueno, lo hemos... Hemos conseguido llegar Que es un jodido logro Ahora El siguiente reto es pasárselo Ok Bien Bien ralentizado Esto es un poco ahí El ataque al toro, eh Estoy pasando por encima de las... De las piedras Desde cuando se convierte en espectral... Esto es nuevo Que yo recuerdo no eran espectrales antes No, me parece guay Cuidado con las explosiones Vamos a movernos un poco Ok Madre, qué pesado eres Ahí Qué cojones me ha dado No sé qué me ha dado Pero bueno Interesa que salgan... Bueno, lo bueno es que, claro Los daños Se convierten en... En ataques del negativo Menos mal Menos mal que no hemos cogido nada La verdad Vaya porquería de... A ver... ¿Qué tenemos aquí? Nada Otros ítems que no nos interesan Madre de Dios Pero qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Los golpes A la de Cage Que lo que no sabía era que Púpula Duplex El último ítem que hemos cogido Que hace que se conviertan en... En semilunas Las lágrimas No sabía que se convertían en espectrales Es decir, que saltan por encima de los obstáculos Los... Pero qué me está dando Ah, el veneno ese Que este suelta veneno Pero cómo soy tan sumamente penco, tío Ok Bueno, este casi que hay que dejarlo vivo, creo yo Al enano Para que siga tirando... Bombas por ahí Madre de Dios Estoy... Voy a perder todo... No me puedo creer O yo estoy... ¿Qué cojones me está dando? Es que no sé qué me está dando ¿En serio? Creo que hay veces que me dan cosas que no sé lo que son Porque todavía si lo veo Estoy por coger el... La bola esta de... Vale Buena, bien, Ángel, bien Buena, Ángel Casi la lío yo solo ahí Hay que fijarse Si junta las alas Va a hacer el ataque de... Vamos a coger esto mejor Si junta las alas El Ángel Hace el ataque en diagonal Si... Buah, dejó... No estoy súper bien equipado Para el boss rush La verdad Vale No te guis, por Dios Que jodida locura es esta, tío Que podrías morir así De buen rollete Lo bueno que nos ha tocado Lo bueno es que... Bien El fantasma El de Hunt Que nos ha tocado Es el que... El que no tira el rayo Sino el que tira arañas Y eso mola un montón Vale Madre del cielo Gerdy Este Gerdy Es el que no dispara Sino el que spawnea Solo... Enemigos Ahora hay que tryhardear, eh Hay que tryhardear otra vez Porque estoy jugando Como el jodido culo Ok Por fin Vamos allá Ok Vale Esto ya va a ser más sencillo Lo que no sé es por qué no ataca la sanguijuela ¿Sanguijuela ataca? No le gusta No le gusta atacar ahí a Gerdy Por algún extraño motivo Razón Desconocido Bueno Ya quedan menos Uh, estos sueltan vida al menos Estos sueltan vida Hay que aprovecharlo Uno se ha muerto solo Vale Eso van a soltar un corazón Ey ¿Por qué no lo han soltado? Normalmente lo sueltan No entiendo nada No sé si habría que matarlos Vale Esto sí nos lo vamos a quedar Por un motivo Porque ahora En cuanto lo carguemos Nos va a dar mucho daño Y nos va a subir mucho las starts La bombilla Que la vamos a cargar en nada Venga ahí, pequeñín Genial Pero hay que cargarlo Hay que cargarlo Vale Este es el ángel fácil Entre comillas Este ángel nunca ataca hacia atrás Vale Y es el Lord of the Flies Ten cuidado Una cosa es que no ataca hacia atrás Y otra cosa es que nos pongamos A ver Bien Prisma angelical Desbloqueado Muy bien Prisma angelical desbloqueado Me gusta Ahora sí Ahora sí lo vamos a notar Tu madre Madre de Dios La que me han soltado ahí Pero este mamón ¿Por qué suelta tantas cosas de estas? No entiendo nada Voy a morir Voy a morir De la manera más absurda además La madre que me parió Con tantísimo trinket Aquí en medio O muera Por lo menos déjame terminar el Déjame terminar esto Por Dios El boss rush de los huevos Con tantísimo trinket Es que no hay espacio A ver Estate quietecito Por Dios Estate quiet Deja de invocar Vale Vale Ok Importante Matar a este de en medio Muérete 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 Vale Vamos a intentar matar a ese el último A A Hambruna Para ver si nos da el corazón Que estaría bien Ahora mismo estamos Lo que viene siendo en la mierda Eso es Y ahora Dime que me vas a dar un corazón tú Dime que me vas a dar un corazón tú Un poquito de supervivencia Por Dios Vale Vamos a matar a los A las mierdecillas A los tarzanitos ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones, tío? Esto es una locura, tío Pues yo me estoy ya Volviendo ciego o perdido O no sé dónde aparece Luego veré el vídeo Porque el daño Uf, por lo menos Bueno Y un pedazo de ítem al menos Eso sí Double shot Es una maravilla Duplicar el daño Básicamente Uf Bueno Se viene la parte difícil ahora Se viene la parte difícil ahora Vale Muy atentos Vale, ahí por ejemplo Hay una roca marcada Estas son las que necesitamos Eso es vida Eso es bueno Ok Podemos hacer esto Por si acaso Pero no nos interesa Vale Oye, esto pega No me jodas De verdad No veo ni un solo charco Ni uno Tengo un jodido La madre que me parió Qué horror Me siento inútil Pero además no poder Muérete ya Pesado A ver Health down La voy a llevar Por si acaso Me pegan A ver si se convierte En un health up No estaría nada mal La verdad Bueno Ya por lo menos Sé que no llego a hash De todas maneras Tampoco me interesaba No me ha dado No sé por qué De todas maneras No me interesa hash Porque Eso podría ser Perfectísimamente Una Una sala Pero bueno No me interesa hash Que ya lo desbloque Es el único que Con el que hemos desbloqueado Hash Es con blue baby Vamos Si sacamos adelante Esta run Tío Después de los Misplays Después de los Misplays Va a ser Todo un jodido logro Pago en mi vida En fin Nada Venga vamos Hay que ser positivos Hay que ser positivos Esto es para darle emoción Para darle emoción Porque después es como Doc Te queremos ver sufrir Pues nada Vedme sufrir No me voy a jugar Ahí No tengo ganas No me apetece No me he levantado Y Diciendo Ah venga vamos A ver si morimos No Necesito Necesito una victoria Para mi Para subirme la moral Bien Buena A ver el boss A ver el boss Cual es Puede ser daddy Puede ser muerte Blastocyst Bueno No es de lo difícil La verdad Atención No es de lo difícil Si muere Debería ser Relativamente sencillo Matar a Al blastocyst Daño y rango Esto huele a Krampus Huele a Krampus Pero vaya No es Krampus Lo que no me puedo creer Es que tenga 5 de suerte Y no me haya tocado Un solo ¿Tú podrías dar un corazón De los chachis? No No Nos podríamos haber Convertido en Gappy Que es lo peor de todo Es que nos podríamos haber Convertido en Gappy En esta rank No quiero pensarlo ¿Vale? No quiero pensarlo La vida La vida da muchas vueltas Qué cosas, tío Pero bueno No importa Tenemos muy buenos ítems El 50-50 El 20-20 Perdón 50-50, sí El 20-20 De las gafas Súper buen pick-up Uno de mis ítems preferidos Porque no te Perjudican nada Y básicamente te aumenta El El daño Directamente Poniéndote el doble De lágrimas Vale Aquí hay que tener Muchísimo cuidado Con los vómitos De las mierdas estas Oh, el tryhardeo Nice No ¿Dónde quiero ir? No tengo ni idea Lo que estoy es Nada más que mirando Las rocas Para que no se me escape Una roca marcada Que es Súper, súper importante A ver Roca marcada ¿Me he dejado alguna? Creo que no Aquí sí hay Oh, baby Oh, mamá Oh, vidita Oh, más vidita Madre mía Madre mía Madre mía Que la levantamos Señores Que la levantamos Y señoritas Hay que hacer un lenguaje Más inclusivo Pero lo de Las X y las S No termino yo de ver Lo ideal sería las S Yo creo que lo de Suena un poco raro Pero Es el El verdadero neutro ¿No? Porque la O no es neutra En general Lo que pasa es que está Reconocida como neutra Pero Me cago en mi vida ¿Qué cojones? ¿Pero qué piso? Que me paso el puto día Pisando charcos Pisa charcos oficial 2018 Pisa charcos simulator Que me voy a cagar En mi vida How fucking there En fin Sin comentarios Vale, por aquí es Vale, tenemos una Una roca marcada ahí Dame dos corazones Por lo menos Antonio No Pero aquí se me la han dado Así que Me conformo Y esto huele A sala secreta Pero vaya ¿Y esta? ¡No! Pues nada Yo y mi olfato Nos vamos a otra parte Plop ¡Ah! Bueno ¡Hola! Feto malparido Ok Vamos Vamos, vamos, vamos Lo bueno del Little Chap este Es que hace una cosa guay Y es que Se come las lágrimas De enemigas Oye, bastante más daño Del que pensaba Las cuevas están Inundadas Muy guay Bueno, pues Vamos a seguir Por lo menos cumplir El objetivo inicial Que era Shion Hemos desbloqueado Me siento Me siento ya En cierta parte Realizado Por haber Conseguido Eh Hacer el Boss Rush Con Blue Baby Cago en mi vida Sabía que me iba a dar Tío Sabía que me iba a dar Hacemos un huevo de daño Tío Oh, que importante El Steam Sail A estas alturas Joder Puta calavera De los cojones Estoy súper muerto Tío Estoy súper muerto Bueno Ahora se viene Se viene el El sufrir En cada sala Vaya que si vamos a sufrir En cada sala Dame un corazón negro Dame Justice Dame una mierda Joder No quiero Vamos Me voy a quedar aquí A lo camper A ver Dame algo bonito Algo bonito Precioso Oh shit Oh shit Oh shit Como he apretado el culo No os podéis hacer idea Vaya Oh que bien Power Pills Bueno Pues estamos en Satán Y solo nos puede dar una vez Esto va a ser La alegría de vivir La ilusión de compartir A ver Muérete Muere Uff Let's go Venga El mundo es de los valientes De los osados Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos 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 We can do it We can do it Boys No Tu madre Bueno Ahora si que se pone esto Interesante Vaya Mmm Baby Vale Vale Vamos Vale Ahora viene lo jodido Ahora viene lo jodido Under Hostia puta Maldito bicho De los putos huevos La madre que lo parió Los gusanos esos El spawn de los gusanos Tío Estaba detrás de la pata Podéis hacer el instant replay No pasa nada Que golpe más estúpido he recibido Con el Con el folem No pasa nada No pasa nada Hay que seguir desengrasando Hay que seguir desengrasando Y Es que estoy nervioso Porque el gato Está haciendo cosas Ay Esto es lo que pasa por grabar con los gatos Bueno No problem Coco Vamos a ver Hijo mío Es que Vamos a ver El gato quiere pasarte Pasa ya Pasa venga Muevete Mueve el culete Eso es Pues chicos Ahora toca hacer challenge Que triste El tanque Que asco de challenge Me lo sé perfectamente Este es el que Es Creo que es magui Con Con la mantequilla Con la grasa esa De La manteca Ya veréis Todo Todo un placer Os va a temblar De Vais a temblar de gustete Pues Nada Que Nos vemos en el próximo video Espero que os haya gustado Espero Esto es un mensaje para mi futuro yo Espero que hayas editado el video Por lo menos haber quitado esa parte En la que han llamado a la puerta Y Poco más Nos vemos en el siguiente video Ya sabéis Si os ha gustado Un like siempre se agradece Si ponéis algún comentario También Y Hasta el próximo video Chao Chao